Exile Officer, no colocan bien a Exile Officer, rompan fila porque arrancan, es nivelada, brinca en la punta afuera, Gol Gualidi, demostrando velocidad, un cuerpo entero, en el segundo está avanzando Exile Officer, afuera está avanzando Dugan y la empalizada, Solimar moviendo temprano, distante va quedando, el ejemplar Tikin Cashmoney, 850 Solimara, pegadito a la valla va cabeceando a Gol Gualidi, marcando 23-1 en el tercero Exile Officer, del cuarto Dugan y se va acercando ahora Tikin Cashmoney, en los últimos 650, la punta la vuelve a buscar Gol Gualidi, segundo Solimara avanzando en embalaje, a cuerpo y medio Exile Officer, afuera está corriendo el ejemplar Dugan, quiebran la última curva, la punta la mantiene Solimara una cabeza contra Gol Gualidi, entran a la recta que está dividiendo ya, los últimos 448 Flada, la punta la va doblegando por la parte de arriba, Tikin Cashmoney viene con un buen paso, empareando, dominando y pasando de largo afuera, Tikin Cashmoney, segundo corre Solimara, dentro Dugan, Tikin Cashmoney el tercero, se despega con 3 y medio, en el segundo está avanzando Dugan contra Solimara, Tikin Cashmoney con Censurriola, 5 largo, girándole, pero gana Tikin Cashmoney, segundo para Dugan, tercero Solimara, de cuarto Gol Gualidi, quinto y último para el ejemplar Exile Officer.